Libro de liberación, todo con cita bíblica, también está el libro de pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashiach, solicítalos por medio de Whatsapp, este libro es ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Y aquí explico el nombre del Mesías, no es Yeshua, es Yahshua y lo explico con escritura hebrea, véanlo, es muy importante, es el primer tema de este hermoso libro, digo hermoso porque todo está sacado de la Biblia Y luego este libro está en español y también en inglés, es el libro que llamamos aquí de la Keila, digamos, pero aquí enseño todo gracias al Eterno, todo lo que es la Torah, todo, todo, que es Torah, que es Shabbat, que son los pactos, etc, etc Ahora, permítanme comentarles que este libro tiene muchos, muchos años que lo hice y aquí explico, por ejemplo, al menos en este libro, en la página 69, el gran rescate, lo que tú conociste como arrebatamiento Pero aquí lo explico hebreamente, como lo vamos a hacer el día de hoy, más otras cosas Y también hay un artículo muy importante, ¿Quiénes escaparán de la ira? Aquí está, miren, todo eso tiene años que se hizo acá en la congregación, desde el 2006 Entonces, aquí está explicada muchas cosas importantes, amados Sahim, para que ustedes pidan sus libros y los tengan Y el de inglés, lógico, lo compartas con personas que hablen inglés Y todo el material es gratuito, también hablando de los videos, este video, vas a ver cómo te va a gustar, van a quedar aclaradas varias cosas Y yo no monetizo los videos de YouTube, es decir, no hago negocio con YouTube, por medio de YouTube, no, entonces no monetizo los videos Entonces, cuando yo digo, compartan este video, no es para llenarme de billetes, no, es para que más almas conozcan la verdad Y desea yo hacer un momentito, desde la página gozoypaz.mx, puedes descargar los videos, los libros, los audios, en varios idiomas y muchos otros temas más Bueno, vamos a ver el Salmo 91, amados Sahim, es muy importante, abran su Tanaj en el Salmo 91 Vamos a ver la cita de protección Las citas de protección las estoy dando antes de cada tema, como ya te diste cuenta Y eso es con la finalidad de que tú las coloques en una cartulina Con los colores que quieras, que te agraden, una cosa bonita para el Eterno Y bueno, cada vez en tu dormitorio lo coloques, cada vez que te despiertes veas una cita de la Biblia y te motives No hay como estar todo el tiempo llenos de la bendita Torah del Todopoderoso Salmo 91, voy a leer desde el verso 11 en adelante, 11 y 12 Salmo 91, puedes poner el verso 11 y 12 Dice así Pues a sus ángeles, sus malajín, mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra Esa va a ser la cita, es el verso 11 y 12 del día de hoy Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos No dice alguna vez, otra vez no, pero tienes que estar siempre tú y yo Tenemos que estar en Yahshua Mashiach En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra Aleluya, ahora vamos a leer todo el Salmo Y este Salmo va a ser el Salmo del día de hoy Y tiene mucho que ver con el tema del día de hoy Yahshua dice, está en varios de los evangelios como tú los conociste En hebreo se dice, Vesorá Vesorá, que quiere decir el llamado arrepentimiento de salvación O sea, las nuevas buenas de salvación Entonces Yahshua dice, Jerusalén, 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 Jerusalén Que quise cobijarte como la gallina protege a sus pollos ¿Cómo? Con las alas Las alas de su talit, eso es su talit Y de eso habla el Salmo 91 Y con el tema que vamos a ver el día de hoy como ladrón en la noche Uf, este Salmo queda perfecto Todos son perfectos pues, pero me refiero al tema Salmo 91 El que habita al talit O sea, al abrigo, pero el abrigo no de abrigo, de vestir Sino a la protección El que habita al talit, el Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Yahweh Esperanza mía y castillo mío Me elogíne en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Aleluya Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Eso es lo que tenemos que pronunciar todos los días Miren como está poniendo las cosas con esta pandemia Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Yahweh Que es mi esperanza Al Todopoderoso por tu habitación Es decir, estar en Él Estar en Él Dentro de Él No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Los versos que leímos hoy Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guardan en todos tus caminos En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás Ollarás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Su nombre es Yahweh Yahshua Me invocará y yo le responderé Con Él estaré yo en la angustia Lo libraré Y le exaltaré Porque al que se humilla El ojín lo exalta Eso dice Él Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Aleluya Es un salmo precioso Y está explicado En el canal de YouTube Shalom 132 En el canal de YouTube Shalom 132 Está explicado este salmo Este hermoso salmo Búsquenlo Los nuevecitos Todos Vean ese salmo Tiene un contexto Muy, muy grande Bueno Voy a dar una introducción De como ladrón en la noche Ahora Lo primero que quiero comentarles Amados hermanos Hermanas No sé por qué a muchos No me estoy refiriendo a ti O si me estoy refiriendo a ti Bueno Entonces toma para buen Para bien Pero no sé por qué a muchos Les da miedo Cuando se pronuncia esta frase Como ladrón en la noche Este tema Más que de susto Es de alegría Sin ja Y de gozo Aná Ver el rostro De nuestro Adón De nuestro Señor Yashu HaMashiach O sea No sé por qué a muchos Que se dicen Mesiánicos ya Les da miedo Cuando se pronuncia Como ladrón en la noche A mí En lo personal No me causa Ningún susto Ni miedo Al contrario Es cuando voy a ver A mi Señor Mi Salvador El Todopoderoso Mi Sanador Etcétera 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 Voy a poner un ejemplo Muchas veces de niño O ya yo de jovencito Me refiero a mi persona Mi papá entraba A mi habitación Lógico Sin avisar Porque era el papá No tenía por qué tocar Mi puerta ¿Verdad? Llegaba de repente Y me decía Javier ¿Qué estás haciendo? Y yo le decía Estoy estudiando Con mi guitarra O estoy estudiando Iba yo entonces En la secundaria O en la preparatoria Estoy estudiando Entonces Eso era lo importante Uno Mi papá llegó Sin avisarme O sea De repente Dos Me preguntó ¿Qué estaba yo haciendo? Y yo le respondía Cosas buenas No porque yo me considero Un santo Desde niñito Nadie nació santo Todos tuvimos que arrepentirnos Pero a lo que me refiero Es que Eso es como Ladrón en la noche Ahora te lo voy a explicar Por favor tengan paciencia Yo les sugeriría Una cosa No anoten tanto Ahorita En el chat Mejor escuchen La administración Y van a ser Muy bendecidos todos Que para eso Me preparé Con mucha oración Para ver este tema Que sea el Ruajacodis Hablando otra vez Mío y no yo Entonces Esa es la situación A ver El problema es este En que no se ha entendido Para muchos La frase Como ladrón en la noche A ver Vamos a ir por puntos Número uno Vendrá como ladrón En la noche Para los impíos Vendrá como ladrón En la noche Para los impíos Y tú vas a decir Bueno Roentos ¿Para qué puso el ejemplo De usted? Con su papá Ahorita permítame avanzar Porque apenas estamos Empezando Ni empezando Entonces como número uno Vendrá como ladrón En la noche Para los impíos Ahora Vamos a ver Qué dice la Biblia No lo que diga yo Vamos a ver Primera Tesalonicenses Por favor Vamos para allá Les pido A todos los que sepan Ya mucha Biblia Tengamos compasión Amor Paciencia Por los nuevecitos Aleluya Porque tú y yo Estuvimos muy mal Antes no sabíamos Nada de nada Yo me incluyo O sea yo soy primero Que me pongo No sabía yo nada Entonces tengamos Mucho amor por ellos Por eso les pido Que no escriban Mucho nuevecitos Hermanos Mejor escuchen ¿Verdad? Entonces En el Primero Tesalonicenses 5 Voy a leer Los versos clave Y después voy a explicar Todo el contexto Porque vosotros El verso 2 Porque vosotros Sabéis perfectamente Que el día del Adón Vendrá así como ladrón En la noche Aquí está la primer Frase Y hay otras frases Ahí tienes las referencias Verso 4 Más vosotros hermanos No estáis en tinieblas Subraya la palabra tinieblas Para que aquel día Os sorprenda como ladrón A ver Vamos a entender esto Vendrá como ladrón En la noche Para los impíos Y Pablo Hace una referencia Ustedes velen Para que no te sorprenda Como ladrón Ahora Punto número 2 Guardará Sus hijos Escuchen bien esto hermanos Y gózate Por eso les digo Es un tema de alegría Guardará sus hijos Sin avisar Entonces lo que me decía Mi papá En aquel entonces Era ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo esto Y esto Ven acompáñame Vamos a pasear O voy a ir a tal A ver a un cliente Él era contador público Lo acompañaba yo Caminando Etcétera Entonces a ver Va a venir como ladrón En la noche Para los impíos 2 Guardará a sus hijos Sin avisar ¿Y dónde está eso? Mateo 25 Se dan cuenta Vamos a ver El contexto completo De todo ello Porque si no Nos quedaríamos igual Y no queremos eso El Ruajacodes No quiere eso En Mateo 25 Están las vírgenes Prudentes Y las insensatas Y aquí está hablando De que hay Almas Sensatas O sea Kadoshim Santas Y gente que no lo es Pero aquí se está refiriendo Que viene la boda Viene la boda Entonces vamos a ver Con calma Todo esto Me va a llevar Entre hoy y mañana A acabar el tema Entonces les pido Mucha paciencia Entonces Como punto número 3 Aclaración Del punto número 1 O sea Que vendrá como ladrón En la noche El hecho De que el Eterno Venga como ladrón En la noche Para los impíos No excluye O sea No quiere decir Que no vendrá Por los suyos Para guardarlos Y así Protegerlos Va a venir También De repente A ver Y eso está En Mateo 25 Porque las novias Perdón Las muchachas No sabían Las mujercitas Las vírgenes No sabían Cuando iba a venir El novio Ahora Hago un paréntesis Muy grandote No me voy a tardar Mucho Puse varios videos Son 24 videos De profundidades Del reino De los cielos Y no todos Se casan Con Yahshua Entonces Para que tú Entiendas bien Quien es la novia Quienes son los acompañantes Porque aquí dice Las vírgenes Que acompañan A la novia O sea Ellas no se casan Ellas son acompañantes Si me doy a entender Entonces Profundidades Del reino De los cielos A ver Entonces El hecho De que El Eterno Venga Como ladrón En la noche Por los impíos No quiere decir O sea No excluye eso Que no venga Para guardar A los suyos El viene Para guardar A los suyos Y eso hay Muchas citas En la Biblia Ahora Como número 4 Si alguno De ustedes Y lo digo Con todo amor Y respeto Si alguno De ustedes No cree En la misericordia Del todopoderoso Este tema No es para ti Pero número 5 Si tu crees En la misericordia En la compasión Rahim En Eterno En Hebreo Si tu crees En la compasión Del todopoderoso Yahweh Este tema Es para ti Pero si tu no crees En la misericordia Del todopoderoso Este tema No es para ti Número 6 Si eres Del número 4 Del punto número 4 O sea Si no crees En la misericordia Del todopoderoso Ya no leas Los salmos Porque todos Los salmos La mayoría Yo diría Un 98% De los salmos Hablan de protección De pedir protección Al eterno Son de Ayúdame Sálvame Socorrame 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 Si socorrame Protégeme Líbrame De mis enemigos Pues quien es El primer enemigo Hazatán Ya es una misericordia El reprenda Entonces Si tu no crees En la misericordia Del todopoderoso Ya no leas Los salmos Porque los salmos Hablan de De puro pedir Pedir protección Prácticamente todos Ahora Hechas estas aclaraciones Vamos a Mateo 24 En Mateo 24 Verso 42 Y 43 Dice así Mateo 24 Verso Perdón 43 y 44 Pero sabe de esto Que si el padre De familia Supiese a que hora El ladrón Ahí está La palabra Habría de venir Velaría Y no dejaría Minar su casa Ahora El verso 44 Por tanto También vosotros Estéis preparados Porque el hijo Del hombre Vendrá A la hora Que no pensáis Ahora No es el tema No es el tema Pero quiero decir esto Cuando está En el verso 40 Dice Entonces estarán dos En el campo El uno será tomado Y el otro será dejado No es el arrebatamiento No es el Natsal En hebreo Y luego dice el 41 Dos mujeres se estarán Moliendo en un molino La una será tomada Y la otra será dejada Atención 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 Lo que voy a decir Esto ya está sucediendo ahorita Esto ya está sucediendo ahorita Muertes por Por cualquier cosa Secuestros Robos Etcétera Asaltos El coronavirus Etcétera Etcétera Lo que tú te imagines Eso ya empezó a pasar Ahora Esto Estos dos versos Y no es el arrebato Porque si no entonces La mitad de la humanidad Sería Sería aceptar Que fuera salva Y la otra mitad No salva Y eso no es así Según Apocalipsis Bueno Ya leímos esto Ahora Recordemos Primera Tesalonicense 5.2 Que el Eterno va a venir Como ladrón Para los impíos Ahora Hay un momento Repentino O sea que sucede Así Rápido De repente En Juan 14 Por ejemplo Vamos para allá En Juan 14 Les pido Mucha paciencia En Juan 14 En el verso 3 Y el verso 4 Dice así Los espero unos segundos Porque vamos a leer Todas las citas Es muy importante Juan 14 Verso 3 Y 4 Y sabéis A donde voy Y sabéis el camino Y dice Perdón el 3 Y si me fuere Y os preparara el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis Ahora En algunas versiones El verso 2 Dice En la casa de mi padre Muchas moradas hay En otras dice Muchas habitaciones Pero lo correcto Es moradas Entonces subrayen La palabra Moradas O morada Como quiera En ese caso plural Hay Si así no fuera yo Los hubiera dicho Hoy voy Pues a preparar Lugar para vosotros O sea Este tema Es un tema De esperanza De alegría De felicidad Etcétera Ahora Vamos a la cita De 1 Corintios Ustedes ya saben Muchos Esta cita de memoria En 1 Corintios En el capítulo 15 Todos vamos a aprender Hoy Todos Todos vamos a aprender Cosas nuevas Hoy y mañana 1 Corintios 15 Verso 51 Explico esto antes Busquenlo 1 Corintios 15 51 Explico La resurrección De los muertos Está en el antiguo pacto Tú le conociste Como antiguo testamento El rescate De los vivos No está En el antiguo pacto Solamente En el nuevo testamento Como tú lo conociste En el nuevo pacto En el Brit Hadashah Entonces Por eso dice Pablo Rav Shaul Os digo Un misterio O sea Una cosa Que no había sido Revelada Entonces 1 Corintios 15 51 Dice Aquí os digo Un misterio No había sido Revelado No todos Dormiremos O sea No todos Vamos a morir Pero todos Seremos transformados Verso 52 En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final Trompeta Esa es la duda Que hay en muchos Y ahora va a ser aclarado Según la Biblia Hebrea A la final Trompeta Porque no hay Biblia Que no sea hebrea O sea El problema es que Las religiones Han tomado de aquí Han tomado de allá Y han hecho Una mezcolanza Entonces nos vamos a basar A la final Trompeta Shofar Dice Porque se tocará El Shofar Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados Ahorita voy a explicar eso Entonces Era un misterio No había sido revelado Ahora vamos a la carta Por favor A los Efesios Vamos a los Efesios En el capítulo 5 Y en el verso 27 Y lo que quiere el Eterno Es una Keilah No iglesia Porque iglesia es Eclesia De eclesia Quiere decir Asamblea Asamblea de telefonistas Puede ser O asamblea de Trabajadores de la luz O etc Pero Keilah Se entiende Claramente en el hebreo Una congregación De santos O sea De gente que estudia La Biblia Que guarda los mandamientos Del todopoderoso Yashua Entonces Ni siquiera sinagoga Sinagoga es griego O sea No tiene nada que ver Con eso En Efesios 5 Verso 27 Dice A fin de presentársela Asimismo Una Keilah Esplendorosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosas semejantes Sino que fuese Cadós Santa Y sin mancha Esa es la Keilah Que el Eterno quiere Ahora Vamos a Mateo Otra vez Por favor Amado Sahín En Mateo 24 Y en el verso 44 Entonces A ver Si esta botella Yo hubiera tomado De agua Hasta la mitad Y yo le preguntara A algunos de ustedes Que opinas De la botella Esta como Esta medio llena O Otros dirían Esta medio vacía Bueno Es que el Como ladrón En la noche Se ha entendido Solamente en una dirección Pero aquí La cuestión es esta Como ladrón Quiere decir Que viene de repente Ya vimos que viene De repente Para los impíos Pero también viene De repente Para los que Estén velando No sé si me di Entender Bueno Mateo 24 Verso 44 Dice Por tanto También vosotros Estéis preparados Porque el Hijo Del Hombre Vendrá a la hora Que no pensáis Ahora Muchos dicen La Keila Que es la novia Debe ser purificada Pero Una pregunta Y entonces La sangre de Yahshua Jamashia Donde queda Otra pregunta Su sacrificio De Yahshua Jamashia Donde queda Ahora Si fuese Exactamente Al final de los tiempos De tres años y medio Que va a reinar La bestia Y Yahshua Jamashia Reprenda O sea Si fuese Exactamente Al final de los tiempos De tres años y medio De que la bestia Se manifieste Donde estaría El que velemos No sé si me estoy Dando a entender Donde quedaría El que velemos Y que estemos Preparados Como dice Mateo 25 Porque una vez Que suba la bestia Y que ella se manifieste Como el Hijo de Hasatán Y Yahshua Jamashia Le reprenda Hay que encontrar Tres años y medio Y entonces diríamos Ya viene el Mesías Yahshua Es en esa fecha Sin duda Claro Pero aquí La cuestión es Esa A ver Si fuera exactamente Al final de los Tres años y medio De la Del reinado de la bestia Donde estaría El velar Donde estaría Las promesas De Mateo 25 Donde quedaría La parábola De las vírgenes De Mateo 25 Ahora Yahshua Y Yahshua Gamashia Quiere que velemos Y estemos despiertos Velemos Y estemos despiertos Vamos a Marcos En Marcos 13 Verso 33 Van a quedar Esta cita ha sido Muy utilizada Pero déjenme ir avanzando Para irles aclarando Varias cosas En Apocalipsis 3 3 Dice así Los espero un momentito Unos segundos Apocalipsis 3 3 dice Acuérdate pues De lo que has recibido Y oído Y guárdalo Y arrepiéntete Pues si no velas Vendré sobre ti Como ladrón Y no sabrás A qué hora Vendré sobre ti Eso es importantísimo Ahora El Salmo 27 Verso 5 Que es el antiguo pacto Ese Salmo Es un Salmo Que nosotros leemos Durante 40 días Antes de Yom Kippur Hoy es día 24 De Julio 2020 Gregoriano Y el próximo Rosh Hodes Va a ser Del día 19 Al 20 De Agosto Anoten lo mejor De una vez 19 Al 20 De Agosto Y es ahí Cuando empezamos A leer el Salmo 27 Por 40 días Porque fueron Los 40 días En que Moshe Moisés Subió Para pedirle Perdón al Eterno Por el Becerro De Oro Y Moisés Bajó En el día Del perdón En Yom Kippur Yom Ha Kippurin El día Que se perdona Se cancela La deuda Si entonces Nosotros Vamos a empezar Del día Del 19 Vamos a reunirnos Aquí en Rosh Hodes Primeramente Yahweh Y el día Va de tarde A tarde Entonces 19 A 20 De Agosto Y entonces Inician Los 40 días Para leer El Salmo 27 Ahora vamos A ver Que dice El Salmo 27 Y entonces Vamos a ver Que ahí Compagina muy Bien Con Juan 14 Vamos al Salmo 27 Verso 5 Atención Vamos a aprender Cosas nuevas Vamos A ver El Salmo 27 Un segundo Dice así Y vamos a ver El verso 5 O sea Este es un Salmo De ayúdame Socorreme Etcétera Es un Salmo De David Dice así Verso 5 Porque él me esconderá En su Mishkan Está traducido Como tabernáculo En las Biblias Pero es Mishkan En el día Del mal Me ocultará Su rayo Me ocultará En lo reservado De su morada Sobre una roca Me pondrá en alto Por eso empezamos A clamar A gemir Porque vendrá El día del perdón Y el día del perdón No es como Pesaj Pesaj Es Pascua Pesaj Que es lo correcto Es individual Yom Kippur Es pedirle perdón Como pueblo Como congregación Como pueblo de Israel Más bien Entonces Este Salmo Precioso Lo vamos a empezar A leer del Salmo El día Perdón 19 al 20 de Agosto Ahora Hay otros dos Como ladrón Es Apocalipsis 16-15 No vamos para allá Lo voy a ministrar En un momento Y si no mañana Y segunda Y segunda De Pedro Segunda De Kefas 3 Verso 10 Y 14 Eso lo voy a ministrar También Hay También ahí Dice como ladrón Pero vamos a ir por partes Para poderlo entender mejor Por amor A los nuevecitos De hecho De hecho En segunda De Pedro 3 Se habla Y en Apocalipsis 16 Verso 15 Se habla Para dar su paga A los no arrepentidos De Israel Y de las naciones paganas Pero eso lo vamos a dejar pendiente Pero si se los voy a ministrar Con mucho gusto Lucas Vamos a Lucas Por favor Lucas 12 Vamos a buscar Lucas 12 El verso 39 Y dice aquí Nuestro Adón Ya se comenzó Una cita Que ya leímos En Mateo Lucas 12 Verso 39 Dice Pero sabe de esto Que si supiese El padre de familia A que hora el ladrón Habría de venir Velaría ciertamente Y no dejaría Minar su casa Entonces A los impíos Les va a caer Como ladrón En la noche Porque están ciegos Están en tinieblas Andan borrachos Eso vamos a leerlo Pero a los que guardamos La Torah No Pero si vendrá De repente No se si me debe entender Eso esta claro En la Biblia Vamos a ver Varias citas mas Ahora Vamos a ver Mateo 24 Mateo 24 14 Dice aquí Mateo 24 14 Los espero Unos segundos Dice así Y será predicado O sea Anunciado esta Besorá Besorá Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio De todas las naciones Y entonces Vendrá al fin Y esta Esta cita Se está cumpliendo Hoy O sea En estos días En estos precisos días Se está cumpliendo Hermanos Porque a través de internet Bendito Yahweh Podemos llegar Podemos llegar a todo el mundo Hablamos en las rectas finales Anteriores Sobre los Shemitot Los años sabáticos Se acuerdan Ya hablé Sobre la parábola De la higuera Ya hablé Sobre la señal De la mujer Ya hablé Que esta dio A luz Ahora vamos A Isaías 25 Por favor Y vamos a entender Claramente Por favor Tengan paciencia No voy ni empezando Isaías 29 25 Perdón Isaías 25 En el verso 9 Dice así Bendito es el Abacadosh Y se dirá En aquel día Aquí Este es nuestro Elohim Le hemos esperado Y nos salvará Ese es Yahweh A quien hemos esperado Nos gozaremos Y nos alegraremos En su salvación Tremendo ¿Verdad? Por eso A ver En un canto Toda Rabadon Dice Te agradezco Por tu salvación Y es No No está diciendo Ahí mi hija Te agradecemos Porque te salvaste Tú mismo No Porque eso Quiere decir Yashah Por eso es importante Que vean El nombre de Yashah Del Mesías O Yeshua No Tampoco puede ser Yashah Sino Yashah El salva Entonces En el canto Está bien dicho En tú En su salvación Nada más que nosotros Cuando decimos Baújata No estamos diciendo Bendito es usted No En hebreo No hay el usted Es como en el inglés Se le dice Bendito tú Padre eterno Se le habla de tú Porque hay cercanía En los idiomas Es así Si se habla de tú Hay como hay Más comunicación Digamos Entonces A ver En tu salvación O sea Él no salva Pues En los días De Noé De Noaj Unos fueron guardados Y otros destruidos Totalmente por el diluvio Que mandó el eterno En los días De Lot Lot fue guardado Y los demás Fueron destruidos Por el eterno En Egipto Las plagas No tocaron La tierra de Gosén No tocaron A los hijos De Israel Daniel Y sus compañeros Entraron al fuego Pero no los quemó O sea Ni siquiera Los tocó El fuego Porque se veía Otro varón Y ese Es Yahshua Bendito sea su nombre Ahora Entrando más De lleno al tema Como ladrón en la noche Uno Hablaré con la Biblia Nada más Dos Totalmente hebreo Tres No creo En un arrebatamiento Cristiano No creo Que En un arrebatamiento Cristiano Y si tú eres cristiano Por favor No te sientas Ofendido Escucha este tema Que guardando Fiestas paganas Y mencionando Nombres paganos De dioses paganos Guardado un día Falso De adoración La gente se vaya Con el eterno Eso no puede ser posible El eterno Quiere obediencia Y eso tú lo encuentras En Hebreos 5 Verso 9 Porque Yahshua Es autor De eterna salvación Para todos Los que le obedecen Vamos a ir por partes Entonces A ver En Juan 14 A propósito De esto En Juan 14 Vamos por amor A los nuevecitos En Juan 14 Verso 15 Los espero En Juan 14 Verso 15 Dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Entonces vamos a guardar Los mandamientos Del eterno No los que el hombre Ha puesto Dos Mateo 5 17 Para poder entender Todo el contexto De como ladrón En la noche Hay que ir primero A la base Mateo 5 17 Dice así Yahshua jamasía El rey de reyes Señor de señores No penséis que he venido Para abrogar Quitar la ley La Torah O los profetas No he venido Para abrogar Sino para cumplir Porque de cierto Os digo que hasta Que pasen el cielo Y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la Torah De la ley Torah Hasta que todo Se haya cumplido Ahora La Torah El eterno demanda Que se guarden Sus mandamientos Tanto para judíos Como para no judíos Repito El eterno manda Que se cumpla Su Torah Tanto para judíos Como para no judíos Porque en la iglesia cristiana Te han enseñado Que Israel es aparte Que la iglesia cristiana Es aparte Que la iglesia se va Y que Israel se queda Para recibir más palos Porque muchos dicen Dicen la Biblia La angustia de Yaacov Y muchos dicen No dice la angustia De la iglesia cristiana Pues lo digo que no Pero aquí la cuestión Está en números 15 Vamos para allá Números 15 Es un tema muy polémico Este también Números 15 16 Dice Búsquenlo Les va a gustar Mucho Dice Una misma ley Torá Y un mismo decreto Mandamientos Tendréis vosotros Y el extranjero Que con vosotros Mora Una sola ley No dice Una ley Para los judíos Y una ley Para los cristianos Eso no existe Ahora Punto muy importante El como ladrón En la noche Es para los impíos Dos Vendrá de repente Para los salvos Eso está claramente En la Biblia Vamos a ver muchas citas Vamos a aprender Citas nuevas Entonces En el libro de Oseas Dice claramente Que la boda Es con Israel La 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 novia Es Israel Entonces En Oseas 2.19 Búsquenlo Los espero Unos segundos Oseas 2.19 Dice Te desposaré Conmigo Para siempre Te desposaré Conmigo En justicia Juicio Benignidad Y compasión Y antes Está diciendo Que antes Le llamábamos De una manera Pero ahora En el verso 17 Dice Porque quitaré De su boca Los nombres De los vales O sea Nombres falsos Y nunca más Se mencionarán Sus nombres Bendito es el Abacados Bueno Entonces Si tú no eres Tú dices Bueno yo no soy Judío No soy israelita No me consta Que yo venga De alguna tribu De Israel Uno Vuelve a tus raíces Rápido Si es que eres Israelita Para empezar Lucas 15 El hijo pródigo Dos Si tú dices Que no tienes Ninguna gota De sangre judía Que no sabes Injértate Romanos 11 Y te vuelves Uno con Israel Pero generalmente La gente Viene de la casa De Israel Hay dos casas Ese tema Se los dejo De tarea Para poder entender Todo este contexto Tres O punto Que sigue Yahshua Hamashiach Yahshua Hamashiach Es el Padre Eterno Hay que Desde ahí Hay que empezar También Porque si no Si se cree Que es El Mesías Es un ser humano Estaríamos Perdidos Porque ninguna Sangre humana Puede pagar El pecado De todo el mundo Ni siquiera De uno Entonces Yahshua Dice Perdón Isaías En el capítulo 9 Verso 6 Busquen Isaías 9 Verso 6 Él es el Padre Eterno Y en los libros Que tú puedes pedir Gratis Ahí yo explico Yahshua Es el Ojim Con citas Y citas Y citas De la Biblia Entonces Dice ahí En Isaías 9 6 Porque un niño No se es nacido Hijo Se es dado Y el principado Sobre su hombro Se llamará Su nombre Admirable Consejero Lojín Fuerte Padre Eterno Abashel Nesha Príncipe De paz Ahí lo tienes Ahora Yahshua Muchos Encajonan Tratan de encajonar A Yahshua Que ha venido Solamente dos veces Esto lo tomé Del tema Del Natsal El tema Del Natsal Son cinco Más de cinco Horas Son cinco Videos Ahí explico Más a detalle Pero ahorita Me voy a centrar Como ladrón En la noche En esa frase Entonces Yahshua Ha venido Muchas Muchas veces Por ejemplo Vamos a ver Génesis Dieciocho Bereshit Que quiere decir En el principio Génesis dieciocho Busquenlo amados En Génesis dieciocho Dice así Después Le apareció Yahweh No dice que un malaj Él llegó con dos malajim Dos ángeles En el ensal De manré Estando él Sentado a la puerta De su tienda En el calor del día Entonces en pocas Palabras Se le apareció Abraham O sea Yahshua es el señor De señores No podemos encajonar Al todopoderoso No hagamos eso Es imposible Ahora Se presentó También Ya resucitado Yahshua A Miriam De Magdala No María Magdalena Sino Miriam De Magdala Vamos a Juan Por favor En el libro de Juan Y ahorita voy a entrar Ya más profundidad Juan 20 En Juan 20 Entonces muchos dicen No nada más Tiene que venir dos veces La primera que vino Y hasta que venga Es como dándole órdenes Al patrón Al todopoderoso No puedes venir Hasta que te toque De las dos veces Por favor Eso es ridículo Miriam de Magdala Juan 20 Verso 17 Yahshua le dijo No me toques Porque aún no has subido A mi Abba Si tú quieres entender esto Busca Juan En la Vesora Con V Grande Vesora En el canal de Youtube Shalom 132 Y también los videos Yahshua es el Elohim Hay un video que le titulé ¿Por qué Si Yahshua es el Abba? ¿Por qué oraba? Todo eso está interesantísimo Entonces a Miriam Le dijo No me toques Y en el 27 Le dijo a Tomás Tócame Es el que subió al cielo Y volvió a bajar Me doy a entender Que tenía que subir al cielo Entonces El verso 27 Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Ahora el verso 28 Muchas Biblias Lo han mal traducido Recuerden que Del Brit Hadashah Del Nuevo Pacto Del Nuevo Testamento Como tú lo conociste Solamente está en griego Mateo si está en hebreo Pero en griego Aún así Dice el original Entonces Tomás respondió Y le dijo Señor mío Adón mío Y Elohim mío Y muchas Biblias Se lo han tratado de decretar Sobre todo los cabalistas Que son disquemesiénicos Pues no estoy hablando De nada en particular Entonces a Miriam le dijo No me toques A Tomás le dijo Tócame Ahora En Lucas 24 Vamos para allá En Lucas 24 Están Los discípulos de Maús ¿Se acuerdan? En Lucas 24 Verso 13 Y en adelante Está aquí Desde el Lucas 24 Verso 13 Se dice aquí Dos de ellos Iban El mismo día A una aldea Llamada Emaús Etcétera Etcétera Entonces iban Tristes Iban diciendo Pues pensamos Que él era el Mesías Y se les aparece El Mesías Entonces Otra tercera vez Que viene O decía yo En el tema Del Natsal O se escondió Detrás de un árbol Para que nadie lo viera Pues no tenía Necesidad de eso Y se desaparecía O sea Se hacía invisible A esta dimensión Pues es porque Estaba en otra dimensión Y donde mejor Que en los cielos ¿Verdad? En su trono Ahora Vamos a ver Entonces Que él es el Señor De señores Y él no necesita Que alguien le diga Nada más puedes venir Dos veces Ha habido muchas Resurrecciones ¿Sabías eso? Ha habido ya Muchas resurrecciones Vamos a ver eso Con calma A ver Vamos a Al Salmo 27 Vamos a recordar El Salmo que vamos A empezar a leer El próximo 19 de Agosto Todavía falta Un ratito O sea Prácticamente un mes Salmo 27 Verso 5 Porque él me esconderá En su Mishkan El día del mal Me ocultará El reservado De su morada O sea Donde él mora De su morada No dice de nuestra morada De su morada Sobre una roca Me pondrá en alto Ahora Yo les pedí Que subrayan La palabra morada Vamos a Juan 14 Por favor Juan 14 En el verso 2 En la casa de mi Abba Juan 14 Verso 2 En la casa de mi Abba Muchas moradas Moradas Aleluya Ay Si así no fuera Yo lo había dicho Entonces Salmo 27 5 Juan 14 1 al 3 Prácticamente lo mismo O sea Lo mismo Más bien Ahora Yonterua Yo estoy anunciando Que ya viene La fiesta de Yonterua Que faltan 8 semanas Estamos a 24 de Julio 2020 de Gregoriano Entonces Yonterua La fiesta de las trompetas Entonces Aquí vamos a ver Que si no se estudia Torah No se entiende nada Hermanos preciosos Nuevecitos De lo que dijo Yashua De lo que dice Yashua En el nuevo pacto No se entiende nada Por eso hay que Primero estudiar Torah Entonces Vamos a Levítico 23 Y ahí están las fiestas Desde el Shabbat Etcétera Etcétera Pero en especial En el verso 23 Fíjense Levítico 23 23 Espera unos segundos Levítico 23 23 Está la fiesta De las trompetas Yonterua Pero ahorita voy a explicar Que quiere decir Terua 23 23 Dice Y habló Yahweh A Moisés Moshe diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles En el mes séptimo Al primero del mes Tendréis Día de reposo O sea es un Shabbat Una conmemoración Al son de Shofarot O sea Shofarot Es Shofar En plural Son de trompetas Dice En las Biblias Y ninguna Y perdón Y una santa convocación O sea reunirse Bueno ahora Por esta situación El Eterno Tiene un plan Y eso vamos a hablar Mucho después también Entonces aquí está En ese día Un día Un día Como esos Será que Yahshua Rescate a los suyos Será la resurrección De los muertos Y será el rescate De los vivos En un día Como eso Como ese No ocurrirá Fuera de esa fecha No ocurrirá Fuera de esa fecha Tiene que ser En esa fecha Porque en 1 Corintios 14.40 El Eterno Es un Elohim De orden Pero tú dirás Pero si usted acaba De decir que no podemos Encajonar al Eterno No yo no estoy Encajonándoles El Rey de Reyes Pero es que Teruá El toque Ahorita vamos a aprender eso Ahora En números 10.10 En números El libro de los números Adelantito 10.10 El Eterno dijo Que se hicieran Se hicieran Dos trompetas De plata Una para Convocar al pueblo Y otra Para remover Al pueblo Entonces la primer Trompeta Era para Convocar al pueblo Y otra Para removerlo En este caso A los santos Sacarlos Vean En números 10.10 Y en el día De vuestra alegría Y en vuestras solemnidades Y en los principios De vuestros meses Tocaréis Los chufaros Sobre vuestros holocaustos Sobre los artificios De paz Y usarán por memoria Delante de vuestro Orjín Yo ya hago Y vuestro Orjín Entonces Rosjodes Vuestros meses Principio de mes Rosjodes Rosj Quiere decir inicio Jodes Mes Y Yon Teruá Cae siempre Lógico En un Rosjodes Ahora Vemos el verso 1 De números 10 Yahweh habló Moshe diciendo Hazte dos Trompetas De plata De obra De martillo La harás Las cuales Te servirán Para convocar La congregación Y para hacer Mover los campamentos Para convocar A la congregación La Keila Y para moverla Aleluya La final Trompeta Ahora La final Trompeta De que habla Pablo Rav Shaul 1 Tessalonicenses Vamos para allá En 1 Tessalonicenses 4 Dice así 1 Tessalonicenses Todo esto ya está Explicado Con más puntos Y comas En el tema Del Natsal Búsquenlo Son 5 horas En 1 Tessalonicenses 4 Verso 16 Dice Porque el Señor Mismo Es el Adón Mismo Con voz De mando Con voz De arcángel Y con trompeta Shofar De lojim Descenderá Del cielo Y los muertos En Yahshua Resucitarán Primero Entonces primero Son los muertos Verso 17 Luego vos Nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Ahí aparece La palabra Jarpazo Anótenlo Con J Jarpazo Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Para recibir Al Adón En el aire Y así estaremos Siempre con el Adón Con el Señor Y el verso 18 Lo explico claramente En el Natsal Por tanto Alentar los unos A los otros Con estas palabras Ahora Esta trompeta No es la del Séptimo ángel De Apocalipsis Repito Esta trompeta Este shofar No es el shofar El cuerno de carnero Que toca el ángel En Apocalipsis No es la del Séptimo ángel No, no es Para nada Ahora vamos A Primera de Corintios Allá Por todo lo que Vamos aprendiendo Hasta ahorita Primera de Corintios 15 Versos 51 Al 54 Voy a volver A repetir la lectura Primera de Corintios 15 51 Los espero Al 54 Dice así Aquí os digo Un misterio Entonces no había sido Revelado Ya quedamos Eso que solamente La resurrección De los muertos Está en el antiguo pacto Pero no Pero no el rescate De los vivos No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final Trompeta Pero no es la trompeta Del ángel Del séptimo ángel No Porque se tocará El shofar Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros seremos Transformados Versos 53 Porque es necesario Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra Que está escrita Sórbida es la muerte En victoria Y luego Seas 13 14 El 55 Donde está O muerte tu aguijión Donde está O sepulcro tu victoria Ahorita lo vamos a leer También ahí Entonces esta No es la séptima Trompeta del ángel No va a ocurrir Una fecha Fuera de John Teruah De la fiesta De las trompetas Ahora En el Tanaj En la Biblia Hay muchas citas De Yahshua Sobre sus escogidos Ven Sígueme Ven Sígueme Deja que entierre a mi padre Me acabo de cazar Acabo de comprar Una junta de bueyes O unos terrenos Etcétera Entonces Muchos son llamados Y poco los escogidos Entonces Lo importante es que Que seas escogido Hermano Hermana Aleluya Ahora Los dolores de parto Ya iniciaron Y se dio a luz Y eso está Vamos a ver Mateo 24 Mateo 24 Es que estamos Pero felices Porque ya se empezaron A cumplir las profecías De una manera Más fuerte Más intensa Y más rápida Mateo 24 Por eso les digo No es un tema Para estar llorando Mateo 24 Verso 8 Y todo esto Será principio De dolores Guerras Ahorita Y como nunca Tú dirías Pero estoy aquí En México No pasa nada ¿Cómo? En Medio Oriente Etcétera En África Etcétera Ahora Ya iniciaron Los dolores de parto ¿Cuándo iniciaron Esos dolores de parto? Porque la mujer Dio a luz Este 7 de abril 2020 Está la transmisión De la super luna Del 7 de abril De este año 2020 Gregoriano Fue el 7 de abril Y dio a luz Aleluya Ahora La mujer da a luz Apocalipsis Apocalipsis 12 Pero está dando A muchos hijos Eso ya está explicado También en otro tema Y por eso Están naciendo Muchas, muchas Miles de miles De miles de almas Yo diría ya Millones de almas Y los dolores Van a ir aumentando Tú sabes Que ahorita En el mundo Hay pecado De todo tipo De todo tipo La pandemia Del COVID-19 Presala De que salga La bestia Y a su mamá Se le reprenda Ahora Una cosa Es la boda Y otra cosa Es la cena Del Cordero La boda Es en los Shemaim En los cielos Y la cena En la tierra Vean el tema Del Natsal En Génesis 18 Vamos para allá Amados Sahin En Génesis 18 En el verso 23 Búsquenlo Esta cita Es importantísima Génesis 18 Bereshit Que quiere decir En el principio 18 Verso 23 Vamos a buen tiempo Dice así Se acercó Abraham Y dijo ¿A quién se acercó? A Yahweh Yahshua Destruirás también Al justo Con el impío Y ya vemos Que no fue así Que el eterno Sacó a Lot Pero el pecado Ahora está En todo el mundo Pero peor Está aumentado No a la décima potencia Esto es una ya Perdónenme la expresión Ustedes merecen Todo mi respeto Eso es una asquerosidad ya Ahora En 1 Corintios 15 Dice En un abrir Y cerrar de ojos Entonces Muchos Hermanitos nuevos Que no saben Piensan todavía Que es igual Apocalipsis 11 Cuando los dos testigos Se han arrebatados Pero es como Querer encajonar Todas las cosas En una sola Y no se puede El eterno Señor De señores Es el Señor De los tiempos Y Él sabe Lo que hace Entonces en Apocalipsis Por ejemplo 1 Corintios 15 Leímos en un abrir Y cerrar de ojos Eso es rapidísimo Menos de un segundo Un cuarto de segundo O tal vez menos En Apocalipsis 11 Vieron a los dos testigos Entonces no es rápido Es lento Para vergüenza De la bestia Ya eso La mercía le reprenda En Apocalipsis 1 7 Vamos para allá En Apocalipsis 1 7 No se desesperen Los que piensan Que no Pues es que no El eterno no viene Pero no Entonces ¿Dónde quedaría La esperanza? Ahorita permítame Tantito avanzar Dicen Apocalipsis 1 7 Y aquí que viene Con las nubes Y todo ojo le verá Y todos los que le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán la lamentación Por Él Sí Omein Ahora Todo ojo le verá Quiere decir que va a ser lento Y es para juicio Aunque el eterno dice Que va a venir Como el relámpago Pero para que todo ojo le vea No puede el eterno Venir en un abrir Cerrar de ojos ¿Verdad? Exacto Porque ¿Quién lo vería? Y si todo ojo le va a ver Es porque va a ver internet Por eso las naciones Todavía lo van a ver Bueno La idea es esta A ver En Apocalipsis 1 Corintios 15 Es rapidísimo Por así decirlo En Apocalipsis 1 7 es lento Y viene para juicio El eterno En Apocalipsis 11 Los dos testigos Los ven Como suben Porque es lento Ahora Vamos al Salmo 31 Verso 20 Salmo 31 Vamos para allá Entonces Como ladrón en la noche Para los impíos De repente O sea Para los salvos También Pero ahí no es como ladrón No sé si me doy a entender Pero todavía es rápido Entonces Salmo 31 Salmo 31 En el Salmo 31 Y vamos a buscar El verso 20 Dice así Los espero Y este verso Es igual a Salmo 27 Verso 5 Igual a Juan 14 Verso 1 Al 3 Vean que bonito Salmo 31 Verso 20 En los secretos De tu presencia Los esconderás De la conspiración Del hombre Los pondrás En un mishkan A cubierto De contención De lenguas Recuerda que el rey David Fue profeta Fue profeta Fue un gran músico Pero poeta O sea Y fue el rey de Israel Lógico Entonces Aquí está diciendo En los secretos Hay cosas secretas Y ocultas Que solamente le pertenecen Al eterno Deuteronomio 29 Verso 29 En los secretos De tu presencia Los esconderás De la conspiración Del hombre Los pondrás En un mishkan A cubierto De contención De lenguas Y puedes ponerle ahí Si gustas Igual Salmo 27 Verso 5 Igual Juan 14 Verso 1 Al 3 Porque la suma De tu palabra Dijo el rey David En el salmo 119 La suma De tu palabra Es la verdad Ahora entendamos Esto Amados hermanos El primer La primer trompeta O sea El primer Shofar Se recibió Perdón Fue cuando se recibió La Torah Éxodo 19 Y dice ahí En tu Biblia Puede decir La bocina Iba en aumento Pero no se refiere Una bocina Sino un shofar Iba en aumento Ese es el primer shofar Segundo shofar Perdón La final trompeta Vamos a poner Final trompeta Es el shofar Cuando Yahshua Rescata Rescata a los suyos A su novia A Israel Atención 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 Él no vino A crear religiones Yahshua No vino a eso Él vino A que sigamos Su bendita Torah Sus mandamientos Que no le quitemos Que no le agreguemos Entonces El La final Trompeta Y ahorita vamos a ver Que Rav Shaul Le enseñaba Esa trompeta No enseñaba otra Es cuando Yahshua Va a rescatar a su pueblo Será la resurrección De los muertos La novia Israel Entonces si tú dices Si eres Israel Vuelve a tus raíces Lucas 15 El hijo pródigo Rápido hermano Rápido Porque el tiempo Ya es muy corto Y si dices Bueno pero no sé Si soy israelita Pero yo amo Al eterno Y siento un amor Por Israel Injértate Romanos 11 Rápido Ya vimos que Números 15 16 Una sola Torah Tendrá el natural Y el extranjero Entonces primer trompeta Éxodo 19 Final Shofar Para así decirlo Para una referencia Primera de Tesalonicenses 4 16 al 18 Gran trompetazo Yom Kippur Porque en Yom Kippur El eterno vendrá Y pondrá sus pies En el monte de los olivos Y el monte se partirá En dos Repito hermanos preciosos No es la séptima Trompeta O sea no es la del séptimo ángel De Apocalipsis Ahora La Biblia El Tanaj Nunca menciona Como tal Siete años Solamente tres años Y medio Vamos a ir al libro De Daniel En el libro De Daniel 7 En el verso 25 Daniel 7 Daniel 7 25 Dice Búscalo Los espero Unos segundos Dice así Y hablará palabras Contra el Todopoderoso Y a los santos Del Altísimo Quebrantará Y pensará En cambiar los tiempos Y la Torah La ley Y serán entregados En su mano Hasta tiempo Un año Y tiempos Dos años Y medio tiempo Medio año Tres años y medio Ahora vamos a Apocalipsis 13 Vamos para allá En Apocalipsis 13 Verso 14 13 14 Si no mal recuerdo A ver déjeme ver Si estoy bien Con tantas citas Luego Vamos a buscar Apocalipsis 12 Perdón 12 Verso 6 12 Verso 6 Dice así Y la mujer huyó Al desierto Donde tiene el lugar Preparado por Elohim Para que allí La sustente Por 1260 días Tres años y medio Exactos Hebreos Porque el año hebreo No tiene 365 días Como el Gregoriano Solar No tiene 360 Nada más Tiene 360 Entonces entendemos Claramente que Son tres años y medio Ahora He ministrado En el tema del Nazal En Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 Verso 4 Atención Apocalipsis 20 Verso 4 Y 5 Mucha atención Y ahorita ya paso A darle citas nuevas Apocalipsis 20 Verso 4 Dice Y vi tronos Y se sentaron sobre ellos Los que recibieron Facultad de juzgar Y vi las almas De los decapitados Por causa del testimonio De Yahshua Y por la palabra De Elohim Los que no habían Adorado a la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron La marca en sus frentes Ni en sus manos Y vivieron y reinaron De otro manera Tiene la marca en sus frentes Así que De derrotado a la bgradera De la marca en susмотр Diante De la marca en sus frentes Gracias por ver el video. Con Yahshua mil años. Y esta es una, por así decirlo, una resurrección, lo que se llama primera resurrección. La segunda resurrección es el número cinco. Pero los otros muertos, o sea los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieran mil años. Eso es la primera resurrección, la que estamos hablando en el verso cuatro. Pero si tú ves aquí, Yohanan solamente menciona el grupo de decapitados. Aquí no hay vivos, si tú ves. No hay decapitados. Entonces dice aquí que ese grupo es los que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni se dejaron marcar. Ahora yo siempre lo he dicho desde el libro que hice en el 2006, una pregunta. Y la Keilah como un todo, otra pregunta. Y la Keilah, o sea los santos, los Kedoshim que murieron antes, que obedecieron todo y todavía no sale a la bestia. Que obedecieron en todo y murieron antes, ¿dónde están? ¿Cuál es su lugar? Porque aquí no los vemos. Lógico, Natsal, Jarpazo ahora. Yahshua Ramasía tiene un plan para cada quien y para cada etapa. O en cada etapa, perdón. Pero el plan es, es universal del eterno, es muy grande. Vamos a Isaías 26. Isaías 26, vamos para allá. Isaías 26 en el verso 19 y 20. Entonces aquí está hablando de la primera resurrección. Por eso yo decía que en el Antiguo Pacto, como tú lo conociste, Antiguo Testamento, solamente está la resurrección de los muertos. Pero no está en todo el Antiguo Pacto, desde la Torá hasta Malaquías, no está, desde Génesis hasta Malaquías, no está el rescate de los vivos. Entonces dice Isaías 26, verso 9. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Aleluya. Primera resurrección. Anda, pueblo mío, perdón, ahorita voy a ministrar. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Yahweh sale de su lugar, ¿de dónde? Del cielo. Para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Ahora, Oseas, vamos a Oseas 13. Vamos a Oseas, bendito es el abacado, Oseas 13, en el verso 14. Oseas 13, en el verso 14, es la cita que ya mencionamos de 1 Corintios 15, 55, ¿recuerdan? Oseas 13, 14, dice, los espero unos segundos. Perfecto, Oseas 14, verso 15, de la mano del cielo, los redimirás, los redimiré, perdón, los libraré de la muerte. O muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oseo, la compasión será escondida de mi vista. Aleluya. Entonces, a ver, vamos entendiendo, podrían ver, bueno, antes de que se me olvide, podrían ver el video, el apocalipsis de Isaías. Está en el canal de YouTube, Shalom 132, está basado en el capítulo 24 del libro de Isaías. Y ahí explico que Israel, y los unidos a él, o sea, a Israel, serán guardados de los que de veras temen al Eterno. Ahora, mucha atención, hay un Shofar, en Mateo 24, verso 31, hay un Shofar, en Mateo 24, verso 31, vamos a buscarlo, dice así. Shofar, de Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles, enviará a sus ángeles, sus malajín, con gran voz de Shofar, trompeta, y juntará a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De los vientos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, a ver, ese Shofar anuncia el reino de Yahshua en la tierra, no anuncia el nazal, anuncia el reino de Yahshua en la tierra, no anuncia el rescate, el jarpazo. Tú lo conociste como arrebatamiento. Ahora, ¿por qué estoy dando esta administración? Miren, viene un engaño con el rayo azul, y muchas veces las mismas religiones cristianas y demás, por ahí muchas denominaciones, están arreciando que ya viene el arrebato, etcétera, etcétera, pero pues los están engañando. Si ya de una administración que sacaron por ahí, que no tiene nada que ver, ¿se acuerdan cuando hablé de los carros y demás? O sea, no hay por qué engañar al pueblo, no. La idea es que, desgraciadamente, se ha tedesquiversado todo esto. Ahora, el arrebatamiento como tal cristiano, sí es un invento de un jesuita. Fíjense lo que estoy diciendo, eso tú lo puedes ver en el tema del nazal. Yo estoy hablando de un rescate, de un nazal hebreo, que no tiene que ver con ninguna religión, porque está en la Biblia. Profetizado en Salmo 27, verso 5. Ahora, repito, el shofar de Mateo 24, 31, anuncia el reino de Yahshua en la tierra, no el gran rescate. Ahora, Juan, vamos a Juan 17, verso 15. Juan 17, verso 15. Miren, la oración de Yahshua, y puedes buscar ese tema, está interesante, te va a gustar. ¿Por qué Yahshua haciendo el ojín oraba? Bueno, Juan 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A ver, todos vamos a leerlo allá en casita. Omen. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, si aquí en la tierra, dicen Santiago, Jacobo 5.16, no vamos para allá. Jacobo 5.16, Santiago 5.16, para que se entienda. Si aquí en la tierra, la oración del justo puede mucho, cuanto más, Yahshua HaMashiach. A ti te consta, a mí me consta, tú has orado y el Eterno por su inmensa compasión ha sanado a mucha gente. La ha libertado de demonios. Si la oración del justo puede mucho aquí en la tierra, cuanto más el mismo Yahshua al declarar algo. Ahora vamos a Juan 8, atrasito en Juan 8.12. Juan 8, verso 12, dice así. Juan 8, verso 12, dice así. Otra vez, Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, su raya, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero su raya no andará en tinieblas. Entonces, Yahshua habla de luz. Entonces, los que estamos en Yahshua, estamos en luz. Y Apocalipsis habla de la gran tribulación y de la ira como tinieblas. Y entonces, en 2 Corintios 6.14, 2 Corintios 6.14, dice Rav Shaul, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué tendríamos que estar en las tinieblas, hermanos? ¡Aleluya! Ahora, vamos a ver Coelet, Eclesiastes, vamos para allá. En Coelet, bendito seas, abacados, en el capítulo 8 y en el verso 5. Vamos allá, Coelet 8.5. Los espero, es Eclesiastes. Coelet quiere decir el que congrega, o sea, congregaba mucha gente, el rey Salomón. Porque Coelet es, es como Keilah, ¿sí? Y él es... Eclesiastes, es como Keilah, es Eclesiastes. Y el rey Salomón escribió también Proverbios Entonces Coelet, Eclesiastes 8.5 Dice, el que guarda el mandamiento, ¿cuál? La Torah No experimentará mal Y el corazón del sabio Dicierne el tiempo y el juicio Entonces los tiempos los estamos discerniendo ¿Se acuerdan los eclipses? Y falta otro para el 30 de noviembre Y el del 14 de diciembre Total de sol Si este año está como está El 2021 Va a estar mucho peor Pero no para nosotros Declaramos victoria en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Entonces, a ver El que guarda el mandamiento Guarda Shabbat, porque ese es el mandamiento Guardas las fiestas, guardas la santidad Porque ese es el mandamiento Recuerden Hebreos 5.9 Porque Yahshua es autor de eterna salvación Para todo aquel que le obedece Ahora Esta cita ya la he venido ministrando Porque Ciertamente hay mucho miedo Entre los nuevecitos Y no quiero eso El Eterno en primer lugar no quiere eso No queremos eso Entonces En Lucas 21 Vamos a ver Lucas 21 Verso 34 al 36 Y ahorita va a quedar más aclarado Ese como ladrón en la noche No te tiene que dar miedo Viene como ladrón en la noche Para los impíos Ojo Atención 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 Pero viene de repente Para los salvos O sea Él viene Para los salvos nada más Ahora la cuestión ¿Somos salvos? ¿Te das cuenta? ¿Por qué tanta insistencia En los libros? ¿Cómo saber si son los salvos? Y ahora ya entendieron Aleluya Lucas 21 Verso 34 Mirad también por vosotros mismos Que vuestros corazones No se carguen de glotonería Y embriaguez Y de los afanes de esta vida Y venga de repente Sobre vosotros aquel día Porque como un lazo Vendrá sobre Todos los que habitan Sobre la faz De toda la tierra Eso está también en Apocalipsis 36 Velad pues en todo tiempo Que seáis tenidos Por dignos de escapar Su raya De todas estas cosas Que vendrán Y de estar en pie Delante del Hijo del Hombre Ahora muchos dicen Bueno no nos saca del planeta Pero nos recoge Miren lo que yo siento Que va a pasar Porque el Eterno Está ya haciendo Sus gavillas de trigo Él ya está juntando Sus gavillas de trigo Va a recoger Sus gavillas de trigo Pero hay un tiempo Para cada quien Ahora te tocó a ti Escuchar este tema Y hacer arrepentimiento Antes de Antes de que De que se cierre la puerta Entonces a ver Estos versos De Lucas 21 Versos 34 36 Yo lo he dicho Ya varias veces Una pregunta Orar por algo Que de todas maneras Nos va a pasar O sea la pregunta Es orar Por algo Que de todas maneras Nos va a acontecer No es lógico El primer atributo De Yahshua Es el amor Por eso dio Su vida Por nosotros Pero Yahshua No tendrá Por inocente Al culpable O sea muchos Que se escudan Y dicen No pues yo no peco Y pecas A escondidas Cuidado Entonces no Santidad total Hermanos Números 14 Volvemos a la Torah Es que es nuestra guía Para los redimidos La Torah No es para salvación Salva Yahshua Hamashiach Pero porque somos salvos Por su sangre preciosa Guardamos sus mandamientos Juan 14 15 ¿Cuáles son sus mandamientos? La Torah Juan Perdón Números 14 18 Ya lo tienen Eso Juan Números 14 18 Yahweh Tardo para la ira Y grande en compasión Que perdona la iniquidad Y la rebelión Aunque de ningún modo Tendrá por inocente Al culpable Que visita la maldad De los padres Sobre los hijos Hasta los terceros Y hasta los cuartos Aunque de ningún modo Tendrá por inocente Al culpable Ahora Volviendo a los Los versos que estábamos En Lucas 21 34 36 Otra pregunta Orar Y guardar Todos sus mandamientos Y que de todas maneras Nos acontezca Algo malo Grave Está en la tribulación No es lógico No, no es lógico Yahshua es bueno Yahshua es bueno Yahshua es bueno Ahora voy a dejar Hasta aquí La administración Y bueno Dejo Pendiente La segunda parte Para mañana Que más Yo quisiera Seguirme aquí Pero Aleluya Mañana vamos a ver La segunda parte A ver Pero ya nos va quedando Claro Como ladrón en la noche Va a venir Pero para los impíos Primera Tessalonicense 5.2 Pero él vendrá De repente Para llevarse a los suyos Mateo 25 Aleluya Entonces ahí no dice Yo vendré como ladrón Por ti No, no Porque él no es ladrón Él no toma nada Y vamos a ver Que diferencia hay Entre esto Y el otro Y esto Te vas a gozar Mañana a las 4 de la tarde Y mañana a las 10 de la mañana Hay la segunda parasha De Devarim Bet Hanan Mañana a las 10 de la mañana Y a las 4 de la tarde La segunda parte De como ladrón En la noche Vuelvo a repetir Si tú no crees En la compasión Del Eterno Si no crees Que el Eterno Tiene compasión Pues ya ni los salmos Hay que leer Pero si hay que leerlos Ahí dice Sálvame Ayúdame Socorrame Líbrame Bendito es Yahshua Que más que viene La tribulación Cierra tu Tanak Cierra tu Zapunza Ahí en casita Y vamos a ponernos de pie Y mañana Si primeramente Yahweh Continuamos con el tema Bendito es el Abacados Mañana van a quedar Aclaradas más dudas Van a ver como El Eterno es bueno El Eterno es bueno Ahora Si alguien dice Antes de terminar este tema Si alguien dice Bueno no, no No hay nada de eso No No, yo voy a recibir Ladrillazos Y voy a recibir Va a caer sobre mí Un granizo De 30 kilos Por mí no hay inconveniente No hay inconveniente Todos tenemos Cierto Miedo Vamos a verlo Desde ese punto de vista Mira en mi caso No oro yo Tanto por mí Sino por los míos Por la Keilah Tienes que creerlo Eso, eso es real O sea Yo no oro tanto por mí Ay Padre Yo no quiero pasar La tribulación Etcétera No Lloro por los míos Por la Keilah Local Y mundial De gozo y paz Y por todos los santos Que ni siquiera Tengo el gusto El privilegio De conocer A ti te toca lo mismo Pero yo estoy Llorando por ti ¿Cómo ves? Aleluya Padre eterno Toda va por tu palabra En el nombre bendito En el nombre bendito Tú eres bueno Amén Ve Amén Ahora vamos a bendecir